Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, Mati Álvarez en riesgo de no llegar a la gran final del Al-Star. Las cosas ya se pusieron color de hormiga en el Hexatlón México, tanto así que, incluso, la mismísima tricampeona Mati Álvarez correrá riesgo de abandonar y no llegar a la final del Al-Star, pues, según los spoilers y adelantos, será una de las atletas que deberá defender su permanencia en el duelo de eliminación del próximo domingo 7 de mayo. Luego de que el equipo azul ha ganado casi toda esta semana en el Hexatlón México, Mati Álvarez se verá en peligro de no llegar a la final del Al-Star a pesar de haber ganado la playera dorada, pues, según los genicillos del Internet y las redes sociales, tendrá que defender su lugar en uno de los duelos de eliminación más emocionantes de la historia, en el que hay una corrección, pues no sería totalmente rojo, sino que habría también un azul en contienda. Mientras Andrés Fierro sigue al máximo tratando de cumplir su palabra de llegar a la final del Hexatlón México y ganarla, así como de echar del Al-Star a Eliud Pulido, Mati Álvarez tendrá que disputar por primera vez un duelo de eliminación, por lo que su continuidad estará en riesgo a tan solo una semana de que se defina quienes disputarán la gran final del reality show más extremo y demandante de la televisión mexicana. En riesgo de no llegar a la final estará Mati Álvarez en el Hexatlón México. Tricampeona del Hexatlón México, una de las atletas más dominantes en la historia y sin duda una de las grandes favoritas en el Al-Star, Mati Álvarez ha vivido una de sus peores semanas de toda su carrera, lo que la llevará a un vibrante y muy emocionante duelo de eliminación que en primera instancia se dijo sería ante sus compañeros rojos Natalí Gutiérrez y Josué Menéndez, pero que recientemente se informó que no será así, pues habrá un azul en contienda. Así como lo leíste, los rojos ganarán una prueba en la serie por la supervivencia, poniendo en riesgo en el Hexatlón México a uno de los celestes en el próximo duelo de eliminación, del que la próxima expulsada este domingo 7 de mayo sería Natalí Gutiérrez para dejar así a solo 8 competidores en contienda y buscando su pase a la gran final del Al-Star. Tras la salida de Dinamo, los colorados se quedarán solo con Mati, Josué y Eliud Pulido, mientras que los celestes se mantendrán con Evelyn Guijarro, Andrés Fierro, Marisol Cortés, Coque Guerrero y la Bestia Juárez, con eliminaciones ahora el miércoles, jueves y viernes para dejar así a los finalistas que pelearán por el título de la segunda edición al estar del Hexatlón México. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.